Bueno, nueva entrega de la isla de las tentaciones que tuvimos ayer y que vamos a analizar como cada semana aquí en el canal. Lo más destacado ha sido Javi cuando huía de la hoguera corriendo para ver a Claudia tras pensar que se había dado un beso con otro. Un momento muy Christopher con Estefanía en la primera edición. Además Mario volvió a ser infiel a Laura tras prometerle que no lo haría. Ella aseguró que no quería volver a verla en la vida y él se arrepintió tras ver imágenes de ella enamorada de nuevo. Todo ello en una noche en la que Sandra Barneda tuvo que aguantarse la risa en la hoguera de las chicas al descubrir el tatuaje de uno de los novios. Empezando por el principio, a pesar de que en la anterior hoguera de confrontación con Laura Mario se había marchado contento y seguro de su relación, al pasar las horas esa confianza fue decayendo. Tras una cita con Carmen en la que se pusieron crema y se confesaron la atracción mutua, por la noche él empezó a tener dudas de su relación y Valeria acudió a animarlo. No obtuvo frutos y lo intentó Carmen. Entonces Mario le propuso ir a hablar estirados en una de las camas balinesas y ella aceptó. Pero lejos de hablar acabaron besándose por primera vez. Por la mañana llegaban los arrepentidos frente a Javi que le preguntaba qué le ocurría por la noche, si es que no se acordaba de su novia. Él decía soy un transformer, en ese momento obvio que no me acuerdo de ella, reconocía. Paola, Claudia, Laura, Tania y Ana se sentaron frente a Sandra Barneda para vivir una nueva hoguera. La primera en ver imágenes fue Claudia que reconfirmó que Javi no estaba disfrutando de la experiencia. No entiendo quién es esta persona, no es el chico del que me enamoré, siento que lo estoy apagando, igual tengo que dejarlo para que esté bien, confesaba. La siguiente en sufrir fue Ana, su primera hoguera y vio como Christian le decía a una tentadora que la veía como pareja, que no ponía la mano en el fuego por él y que no quería crías a su lado. Estoy flipando, decía, no llevamos nada de tiempo y ya estamos así, eres un fantasma, decía sorprendida. Y desvelaba algo que hacía reír a esta Sandra. Ya le he dicho que tiene un tatuaje, lo tiene en la parte de arriba del miembro y pone todo pasa por algo. En ese momento la presentadora no pudo aguantar la risa, pero Ana acabó pidiendo salir unos minutos, tras el shock de ver así a su novio y el resto corrió a apoyarle. Turno de Paola que criticó que Andreu estuviera siempre con la misma tentadora, pero lo que peor le sentó fue que ella le dijera que su relación está rota. Tampoco le gustó que la tentadora le inspirara tanto para cantarle durante todo el día. La cuarta fue Tania, que se quedó sin ver las imágenes de Samu por saltarse las normas. Estuviste en el baño con Hugo cuando sabes que está terminantemente prohibido. Ha llegado el momento de asumir las consecuencias de tus actos y no ves nada de él. Era el castigo que le imponía a Sandra Barneda, aunque sus compañeras sí las vieron por ella. Ha dicho que no te perdonaría y ha estado en la maca abrazando con la tentadora, algo que ella recibía con resignación. Decía a la novia que no se ha visto en otra en su vida, porque está acostumbrado a ir detrás de las chicas y ahora que va a una, pues a por todas. Pero la peor parte se la llevó Laura, que tras la hoguera de confrontación dijo que ponía la mano en el fuego por Mario. Pues toma imágenes. Mario diciendo a Carmen que no sabe si está enamorado, dejándose lamer el cuerpo por ella y hasta besándose. Tras eso, ella se desesperó. Una persona que te mira la cara y te dice que no te va a fallar es una mentira a él entero. Me gustaría no verle la cara en lo que me queda de vida. Decía sentirse una mierda, que no tiene corazón y que es como si no existiera para él. Antes de acabar, Barneda les dejó escoger una tentadora a la que podían darle el collar del Beto para alejarle durante 24 horas de la villa. Y escogieron a Cristina para que Andreu se diera cuenta de que estaba haciéndole daño a Paola. Llegaba a la hoguera de los chicos, Mario fue el primero en romper el hielo y confesó estar hecho un lío, porque creo que cuando amas de verdad no haces lo que estoy haciendo a Laura. Seguidamente la vio hablando bien de él y se derrumbó. Soy tonto y mejor de actuar como he actuado. El siguiente fue Cristian, que no vio nada extraño de Ana más allá de una cita con Álvaro. Y llegó el turno de Javi, que escuchó a Claudia, que estaba agobiada con él, que lamentaba que él estuviera como un mueble, que no se pusiera a prueba. Y él respondió, quiere que espabile e intentar implicarme más en la casa, no creo que sea tarde. La bomba y el momentazo del programa surgía cuando aparecían imágenes de ella bailando con Álvaro, dejándose besar en la cara y pasándose el hielo. En una escena incluso parece que se besen, pero no queda claro porque alguien está de por medio y podía ser un hielo los que se estuvieran pasando. Javi preguntó si era un beso en la boca, pero nadie pudo aclarárselo, ni siquiera Barneda, por lo que acabó derrumbándose. Necesito ver a mi novia. En el beso en la boca no la reconozco. No la he visto así en mi vida. Me quiero ir. Dijo y se marchaba de la hoguera a respirar hasta que salió corriendo dirección a la villa y gritando, Claudia. Se ha ido, decían el resto. Nadie movió un pelo. Lo curioso es que para ir a la hoguera tienen que coger un coche y para llegar a la villa de las chicas tardan entre cero y nada. En fin, cosas de montaje. El caso es que la villa de las chicas, la isla de las tentaciones, manda a todos que se encierren las habitaciones. Javi llega, se mete en la casa al grito de Claudia, se ve a alguien del equipo de la isla de las tentaciones intentando frenarle sin éxito, Javi sube arriba a las habitaciones de los tentadores, se escucha a Hugo decirle que se vaya, que aquí no está Claudia, y la siguiente imagen es la de Claudia en la habitación escuchando los gritos de Javi, llamándola sin poder hacer nada o tal vez sin querer hacer nada. Y fin, así acabó este programa. Déjanos tu comentario, te leemos con atención. Recuerda que la semana que viene analizamos la nueva entrega y suscríbete para estar al día de todas las novedades. Un saludo.